El día de hoy estamos con el tema de lo que es explorando Excel Pero primeramente, antes de empezar, ¿qué es Excel? ¿y para qué sirve Excel también? Es algo que muchas personas dicen, necesito aprender Excel, necesito aprender por ejemplo lo que es Word, PowerPoint y diferentes herramientas informáticas Pero primeramente, tenemos que saber para qué es Excel y para qué nos sirve Primeramente, Excel es un software o es un programa informático de la empresa de Microsoft Microsoft dentro de su línea de programas y software está lo que es Excel que está incluido dentro de su suite Ofimática Ofimática son las que incluyen otros programas como Word, PowerPoint, Outlook Creo que también estaba Access, Project y dentro de ellos está el Excel Y por ejemplo, nosotros en lo que es hoy en día en el trabajo o también en los estudios O cuando queremos hacer, por ejemplo, el detalle de una lista O en este caso, llevar un listado de actividades, un registro, por ejemplo, de ventas Siempre necesitamos tener esa lista en una hoja, acá le llaman hoja de cálculo Y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Lo que es Excel A ver, sigamos Mira, acá nos dice que Excel, por ejemplo, se diferencia de otro software de Ofimática Porque nos permite trabajar con datos numéricos, ¿no? Con grandes volúmenes, bueno, grandes cantidades de datos Y en este caso nos permite hacer fórmulas matemáticas, ¿no? Sumatorias, totales, promedios Llevar a nivel de detalle toda la información que nosotros deseamos tener ¿No? Ahora, dentro, por ejemplo, de Excel Vamos a ir empezando, ¿no? Desde lo más básico Y vamos a ir aumentándole cada vez un poco más, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Excel nos facilita en gran medida El número de trabajo y nos permite analizar fácilmente lo que son reportes También pueden ser con herramientas como gráficos y tablas dinámicas Ahora, por ejemplo, si yo abro en Internet Y pongo, por ejemplo, Excel Vamos a ver que hay varias empresas que ofrecen lo que es Excel, ¿no? Por ejemplo, el símbolo que siempre lo van a encontrar Es este de aquí, ¿no? Este es el símbolo que utiliza Microsoft Pero no solamente tenemos, por ejemplo, el Excel que se usa en la computadora Sino que también tenemos el Excel que ustedes lo pueden manejar En lo que es en la nube O con Internet, ¿no? Que en este caso Tenemos los más conocidos Por ejemplo, tenemos dos Uno que se llama Que lo tiene la empresa de Google Que creo que varios de ustedes también ya lo conocen Se llama el Google Sheet Este es su símbolo de Google Sheet ¿Y qué hace el Google Sheet, no? El Google Sheet me permite hacer lo mismo que hago en el Excel de la computadora Me permite hacerlo en la nube En Internet, en línea La diferencia es que si tú lo tienes en tu computadora En tu escritorio Solamente tú lo puedes modificar O tú solamente lo puedes ¿No? En este caso Ver dónde está tu archivo Y hacer modificaciones O crear nuevos archivos Es más personal En cambio, cuando tú trabajas en la nube Con ¿No? En este caso con lo que es Google Sheet Puedes hacer que varias personas Modifiquen O agreguen información Al mismo tiempo Eso es lo que me permite Por ejemplo Lo que es El Google Sheet Ahora ¿Dónde está el Google Sheet? Por ejemplo El Google Sheet Ustedes lo pueden encontrar En lo que es Su cuenta De Por ejemplo Si tienen cuenta de Google Dentro de estas cuentas Hay una opción que Pueden encontrar Que puede decir Excel Mira acá dice Hoja de cálculo Mira si yo abro una hoja de cálculo Miren me sale de esta manera Yo abro una nueva Y miren ya tengo Mi hoja de Excel En línea Con Google ¿No? En la cual como le digo La diferencia es que este Me permite Que varias personas Puedan trabajar O modificar Al mismo tiempo Sobre el mismo archivo El único requisito Es que En este caso Tengan Un ordenador ¿No? Portátil Y también Que tengan Acceso a internet Para que todos Puedan modificar Al mismo tiempo El otro Que también es conocido Es el de Microsoft ¿No? Por ejemplo Ustedes ponen Excel Y le vamos a poner Office 365 Le vamos a poner Imágenes Y bueno Es similar ¿No? Ustedes lo van a poder Encontrar En internet ¿No? Pero también tendrías Que tener una cuenta De PodMate De Oulut ¿No? O una cuenta Corporativa Para que puedas Trabajar con el Excel De Microsoft Y tiene la misma Funcionalidad Del Google Que lo puedes hacer En línea Y varios Pueden trabajar El que nos vamos A situar Más que todo Nosotros Es el Excel Que ustedes Lo pueden encontrar En su computadora Y que todos tienen ¿No? Acá Inicio Buscan Excel Y abren Un Excel Ahí ¿No? Ahí está Este es la pantalla Que le va a salir Ustedes seleccionan Por ejemplo Libro en blanco Y ahí ya tienen Lo que es Su Excel Abierto Así como está ¿No? Esta es La herramienta Que vamos A llevar El día En estas clases ¿No? Entonces Por ejemplo ¿Qué más Nos dice La presentación ¿Vamos? Ya Miren Excel Me dicen Que es Una hoja De cálculos En la cual Bueno Acá un poco De historia Nos dice Fueron desarrollados Desde 1960 ¿No? Y en este Caso Nos ayuda Más que todo A ver Lo que es El trabajo Bueno Contable El detalle ¿No? De toda la información La pantalla Principal De Excel Es la que hemos visto En antes ¿No? En las cuales Van a encontrar Un montón De menús En la parte de arriba Vamos a encontrar En este caso Estas cajitas Donde Vamos a poder Hacer modificaciones Que se llaman Celdas Celdas ¿No? Y cada una De estas celdas ¿Cómo las puedo Identificar como Únicas? En este caso Sería de la siguiente Manera Por ejemplo El Excel ¿Cómo está conformado? Está conformado Por lo que son Filas Y columnas Por ejemplo Acá tengo La fila Número 1 La fila Número 2 La fila Número 3 Y así Sucesivamente Voy a tener Todas las filas Que yo deseo Trabajar En este caso La cantidad De filas Y columnas Es bastante Amplia Y ustedes La pueden utilizar ¿No? Por ejemplo ¿Cuántas filas Y columnas Tiene? Vamos a preguntarle Acá en Google ¿Cuántas filas Tiene Excel? Vamos a ver Vamos a poner Acá Y bueno Acá nos dice ¿Cuántas son las filas De Excel? Acá nos dice Que en una hoja De Excel Hay 16.384 Columnas Y hasta 1.048.576 Filas Es decir Tú puedes tener Una gran cantidad De información Dentro de tu Excel Ahora También ustedes Lo pueden separar Aquí abajo Por lo que son Hojas Hojas En Excel Cada hoja Me representa Como si fuera En este caso Una página Por ejemplo Acá puedo tener Información De lo que son Mis ingresos En otra hoja Que creo En la hoja 2 Puedo tener Todo lo que son Lo que son Salidas De ventas En otra hoja Puedo tener La lista De proveedores Y así ¿No? En otra Puedo tener El detalle De En este caso De toda la información Que uno Quiero ir realizando ¿No? Entonces Excel Es una herramienta Bastante Utilizada Hoy en día Ya sea Una empresa Pequeña Mediana Grande Todos Utilizan Excel Así que Es una herramienta Que Si Tienen que Todos Ir Aprendiendo Sobre esta herramienta ¿No? Así es A ver Veamos Que más Tenemos Para hoy Ya está No Acá por ejemplo Me dice Que yo voy a tener Lo que son Filas Y columnas ¿No? Las filas Son En este caso Están A la parte Izquierda Y están Enumeradas ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Así Serían Todas las filas Que puede tener Excel Así Y acá en la parte de arriba Tengo Que son Las columnas Tengo la columna A La columna B La columna C La columna D Y así Sucesivamente Puedo seguir A ¿No? Poniendo todas las columnas Que yo necesite O todas las filas Que yo necesite Para hacer En este caso El trabajo Que vayan a Realizar A ver Sigamos Sigamos Ya ¿Qué más Podemos Hacer En Excel? Miren Algo O una De las Ventajas Que tiene Excel Es que Tú puedes Hacer Operaciones Matemáticas En Excel Ya sean Aritméticas ¿No? Que son Las que Todo el mundo Usa Que son Sumas De esta Multiplicación Pero también Podemos Hacer Otras En este Caso Operaciones Matemáticas Que también Te lo puedes Sacar Lo que es Excel ¿No? ¿Cómo así? Por ejemplo Si yo acá En Excel Tengo lo siguiente Miren Acá vamos a tener Números Ya Veinte Doce Ocho Veintinueve Veintinueve Y así Por ejemplo Yo quisiera Tener Cuánto es La suma De todo esto Una de las formas Por cual usamos Excel Es porque Tú Si quieres Sacar la Fórmula La suma Solamente Tendrías que Poner lo siguiente ¿No? Siempre Toda Fórmula En Excel O todo Cálculo Que ustedes Matemáticos Que hagan Siempre Va a empezar Con el símbolo Igual El símbolo Igual Me va a permitir Sumar Todos los datos Que tenemos acá Por ejemplo Le voy a poner Igual Y luego De eso Me va a pedir ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo Si quiero sumar Podría hacer Lo siguiente Hay varias maneras De hacer la suma Una Podríamos hacer así El valor De esta celda Luego Le voy a poner El símbolo Mat Que es de suma Selecciono El otro Y así ¿No? Voy sumando Todos los campos Que yo deseo Sumar Por ejemplo Acá le estoy diciendo Súmame La columna De la columna E La fila 2 Más La columna E La misma Columna E Pero la fila 3 La fila 4 Y la fila 5 Entonces le doy Enter Y me sale La suma Acá tenemos Una forma De sumar Quizás con el Símbolo Más Otra forma Sería así Miren Igual Pero ahora Vamos a hacer Una función Por ejemplo Acá vamos a usar La función Suma Y yo le digo Acá lo siguiente Miren Igual Suma Ahí está Me asuma Y quiero sumar Los mismos números Selecciono Y le doy Enter Y también me sale El mismo resultado Pero acá Por ejemplo Hemos usado La función Suma Acá hemos puesto El Símbolo ¿No? O el Operador Operador Arritmético Más Entonces Esa es la forma Por ejemplo Yo quisiera ver La suma De una manera Más rápida Agarro Y también Lo selecciono Mira Y al seleccionarlo Sin aplicar Ninguna fórmula Acá me dice Abajo Suma 69 Le cuento 4 Lo que quiere decir Que 4 registros En lo que he seleccionado Me dice La suma Es 69 Y también me sale Por ejemplo Hasta el promedio Me dice El promedio De los 4 Es 17.25 Así Entonces Como le digo El Excel Tiene Una gran variedad En este caso De funciones Matemáticas Nos permite También Por ejemplo Hacer El detalle Por ejemplo De un listado Que deseamos tener Podemos También Por ejemplo Hacer gráficos Tablas Dinámicas Podemos crear Hasta Lo que son Macros Avanzadas Que es Es como Unos formularios En la cual Uno puede hacer Hasta Programación Y también Por ejemplo Si tenemos Información En lo que es Excel Nosotros también Al final Lo podemos conectar A lo que es Por ejemplo Una base De datos Lo podemos Llevar También A una herramienta De inteligencia De negocios Como es El Power V Conectarlo Y poder Hacer gráficos Desde información Que tengamos En el Excel Y así Es bastante Útil Si Es bastante Útil Utilizar Lo que es Excel ¿Quiénes usan Excel? Hoy en día Casi todos Deben de aprender Porque Ya no solamente A veces Es un requerimiento Que te piden Las empresas Sino que Ustedes van a ver Que ya es Como Una necesidad Que todos Deben de saber Por lo menos El Excel Excel y Word Que siempre te van a pedir Excel y Word Así es Así es como Podemos seguir Viendo Todas las funciones Todas las opciones Que nos da En este caso Excel En verdad Es bastante Lo que nos da ¿No? Así es A ver Igual A ver Alumnos Cualquier consulta Pregunta Sugerencia Que tengan Lo van escribiendo En el chat De aquí Para ir viendo Mientras avanzamos Todas las preguntas Que tengan ¿No? Ahí en el chat Lo pueden ir escribiendo Pero Como les digo A los que recién Se conectan Esta semana Vamos a ver Lo que es Excel Excel A nivel básico La otra semana Excel intermedio Y la última Sería Excel avanzado El día de hoy Estamos Viendo Todo lo que es La exploración De la herramienta De Excel Así es ¿No? A ver Sigamos Entonces ¿Qué más? Vamos Estamos El día de hoy Listo Funciones En Excel ¿No? Las funciones Acá me dicen Que ¿No? Aún podemos utilizar Operadores Aritméticos Como lo que hemos Sumado ¿No? Con el símbolo Más Pero también Podemos utilizar Lo que son Funciones En Excel Como la función Suma Que hemos Utilizado Otra función Acá me dice Promedio En la cual Me va a calcular El promedio De los números Que están adentro ¿No? Así como está acá A ver Para los que También Decir ¿Qué es Una función? ¿No? ¿Qué es una función? En este caso Las funciones Vienen a ser Como Unas palabras ¿No? Especiales O reservadas Que se utiliza Para En este caso Internamente Haga Alguna Operación ¿No? Como la función Suma Internamente Lo que está haciendo Es Sumando Uno por uno Todos los valores Que hay ahí Así es Por ejemplo Esta Esta que es La función Promedio Si nosotros La queremos hacer Sería De la misma Manera ¿No? Igual ¿No? Así Igual Promedio A ver Y adentro Teníamos Uno Tres Cinco Y ocho Uno Coma Tres Coma Cinco Coma Ocho Le doy A ver Enter Y vamos Allá Miren Acá abajo Miren Cada vez que hago Una función Una función En la parte De abajo Me dice Mira Para la función Promedio Este es el formato Que tú debes De utilizar Esa es otra De las ventajas Que tiene Lo que es Excel ¿No? Por ejemplo Me dice Promedio Abres paréntesis Ya Pones El número Uno ¿No? Ahí dice Luego Seguido Acá me dice Seguido Por punto Y coma Como es Punto Y coma Y no es coma Pongo Punto Y coma Luego Sigo poniendo Punto Y coma El otro Número Y mientras Voy poniendo En la parte De abajo Si se dan Cuenta Está toda La función Pero se pone En negrita En la posición Que estoy Como estoy En el número Cuatro Ahí está ¿No? Promedio Punto Y coma Punto Y coma Punto Y coma Y de esta Manera Podríamos Sumar Así los números ¿No? Promedio Uno Tres Cinco Y ocho A ver Le doy enter Y ya me calculó El promedio De los cuatro números Así es Así es Como Vamos A ir viendo ¿No? Así es No es tan difícil Como le digo Solamente es Más que todo Práctica El software En este caso De Excel Uno Donde más Aprende Puede ver La teoría Pero donde uno Más aprende Es a través De la práctica Así es Por ejemplo También En Excel Podríamos Hacer lo que son Gráficos Gráficos En Excel Como es Este tipo Esto Lo vamos a ver También En la semana De lo que son Gráficos Creo que es En lo que es Excel avanzado Pero Vamos a hacer También Nuestros propios Gráficos ¿No? Que también En este caso Te permite Hacer El Excel Ahora ¿Por qué Debemos Aprender Excel? ¿No? Es una pregunta Que también Nos hacemos Siempre ¿Por qué Debemos aprender Excel? ¿Qué es Excel? ¿No? ¿Por qué Lo utilizan Tanto? Porque Actualmente ¿No? En sí La herramienta Excel Por ejemplo La de Microsoft Que es la que Está en el Top 1 De herramientas De hojas De cálculo Debemos Aprender Porque Ya es Como un Estándar ¿No? Que todos Utilizan Siempre Lo que es Excel Así es ¿No? Acá nos dice La gran cantidad De herramientas Y comandos Disponibles Dentro Excel Podrían Como se llama ¿No? Dice Intimidar A nuevas Aplicaciones Pero en realidad Lo que hoy en día Excel Es La herramienta Como dice Más utilizada En el ámbito Laboral Educativo Científico ¿No? En lo que es Hojas de cálculo Es la que más Se utiliza ¿No? Y en este caso Excel Se puede utilizar Con diferentes Usos ¿No? Como les dije ¿No? Para hacer cálculos Financieros Para hacer Un listado De actividades Para ¿No? Para anotar También Todo Por ejemplo Quiero ver Todos los gastos Que tengo en el mes Y no tengo Donde anotarlo Porque si lo hago En un word Todo es como Si fuera texto En cambio Acá Como están En celdas Puedo ir poniendo Los montos En una columna Y ahí voy A ir sumando Cuanto han sido Mis gastos ¿No? Y así Diferentes Usos Es lo que se le puede Hacer Al Excel Muy bien Para poder acceder Al curso completo A los materiales Y a la certificación Puedes comunicarte Al 951 42888 84 O también Al 930 627 791 Estos son los números De whatsapp ¿No? O también Vía telefónica Aquí en Perú Si estás fuera de Perú Debes de poner el prefijo Más 51 A través del whatsapp ¿No? Y los siguientes números Para que te puedas comunicar Por otro lado También te invitamos A visitar nuestra página web www.encap.edu.pe Para que puedas consultar Otros cursos Que tenemos En las diferentes categorías Aquí en el menú cursos Puedes observar Las diferentes categorías Que tenemos En administración Arquitectura Carretera Civil Construcción Contabilidad Minería Obra Recursos humanos Tecnología Seguridad Entre otros ¿No? Así que puedes filtrar Los cursos Que tú desees En gestión pública Para este ejemplo Como diploma Tenemos como diploma Como curso corto Como diploma De especial sesión Que son cursos Más completos También ¿Ok? Y por otro lado El curso Está habilitado Para que puedas Comprar en línea ¿No? Puedes comprar Puedes pagar Con tarjeta de crédito O débito Transferencia bancaria Válido para Perú YAPE O PLIN TAMPE ¿Ok? De igual manera Si deseas El certificado físico Puedes habilitar Y te enviamos El certificado físico Es válido para Perú Si estás fuera de Perú El certificado Viene ya Con el certificado digital Y es válido Para cualquier concurso Público ¿No? O privado O cualquier convocatoria De trabajo Rellenas tus datos ¿No? Ingresas tu cuenta Tarjeta de crédito E inmediatamente El sistema va a procesar Y podrás ingresar Al aula virtual De manera inmediata Para que puedas Visualizar tu curso Y obtener tu certificado ¿Sí? Bien Cualquier consulta Y o duda Que puedas tener Puedes comunicarte Nuevamente Aquí Mostramos los números De WhatsApp En la parte inferior De nuestra página 951-428-884 O el 930-627-791 Ahí está Nuestra página web www.encap.edu.pe Para que puedas Capacitarte Y certificarte Desde tu casa Gracias